¿Qué pasa, madafuckers? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo un poco distinto, normalmente os hablo de, pues no sé, de algún tema en concreto Pero hoy os voy a hablar de... de mí, para que me conozcáis un poquillo mejor, yo creo que es una buena ocasión ¡Empecemos! Nací el 27 de octubre de 1990 Eso quiere decir que dentro de poco es mi cumpleaños Mis padres desafortunadamente están separados Bueno, desafortunadamente no, pues porque si no podían estar juntos, pues mejor que estén separados Tengo dos hermanos, una hermana por parte de madre y un hermano por parte de padre A mi hermana ya la conocéis un poquillo porque ha salido en mis vines bastantes veces Mi color favorito es el rojo, si puedo tenerlo todo rojo, pues rojo, por favor, rojo, rojo Mi número favorito, mi número de la suerte, mi número de todo es el 7 Tengo un tatuaje, que lo tengo aquí, a ver si lo podéis ver Me voy a subir a la silla esta que tengo aquí para que lo podáis ver Un 7 Y sí, es un 7, joder, si me tenía que hacer un tatuaje, pues tenía que ser el número 7 Porque es mi número, como ya he dicho No sé exactamente qué número de pie calzo Y esto es muy curioso porque yo siempre que voy a la bolera Siempre me viene el hombre y me dice Vamos a ver, dígame qué pie calza para que le dé yo una de estas zapatillas Porque esta es una cosa que no entiendo realmente O sea, ¿por qué tenemos que quitarnos nuestras zapatillas para usar las suyas? O sea, es que es algo que no entiendo No lo entiendo, pero bueno, eso es otro tema El caso es ese, ¿no? Que siempre me dicen ¿Qué número de pie calzas? Pues la verdad, no lo sé, no lo sé Siempre le digo, pues escuche Póngame una 43, 44, 45 y ya pruebo Vosotros, dígame Pero, ¿por qué no coges ya y te las pruebas y una vez te lo dice? Pues ya te lo quedas y ya sabes qué número es Eso sería lo fácil Pero es que nunca me acuerdo, de verdad Yo cojo las zapatillas y digo ¡Sí, a jugar! ¡A jugar a tope! Me gustan más los gatos que los perros Toda la vida he tenido gatos y es así Pero eso no quiere decir que no quiera a mi perrillo Mira, mire qué bonito que es Y este es Desmond Que, bueno, ya ha salido en algún que otro vídeo Supongo que ya lo conocéis Ahora está un pelín sobado Pero en un momento, mira, ya está despertado Ya está despertado Odio la playa O sea, sí que de vez en cuando, pues mira, puedo ir Pero es que no me gusta Ya para empezar, las toallas son pequeñas Pues ponte una manta, llévatela ahí No, me lleno de arena Cuando voy al coche, todo se llena de arena El bañador se llena de arena Y no puedo, no puedo Otra cosa que odio es el sabor del helado de chocolate Sin embargo, lo que sí me gusta es el chocolate en sí O sea, el chocolate en tableta En la Nutella, me encanta Todo ese chocolate, sí Pero el sabor del helado es como No sé, sabe muy raro No me gusta Mi sabor de helado favorito es la vainilla La vainilla sí que la adoro Es como... Vainilla Mi grupo favorito es Estopa A pesar de que los empecé a escuchar hace bastante poco Que ellos empezaron a tocar sobre los 90 Pues yo los empecé a escuchar por los 2000 y pico, ¿no? Pero desde que los escuché Es mi grupo Ahí Estopa Sí, claro Mi comida favorita Y aquí puede que me matéis un poquillo No es la pizza Es un pollo que hace mi madre Que lo hace con una salsa No sé, que está muy buena Y realmente es lo que me has hecho de menos De mi madre cuando Al estar aquí en Madrid Por Dios, tráeme un poquillo de ese pollo Soy muy, 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 muy Nota muy Pero soy bastante tímido Pero cuando conozco a las personas Entonces ya, ojo, cuidado aquí Prepárate, tú que estás intentando conocerme Prepárate Porque en el momento que nos conozcamos Ya empiezo a coger confianza Y me vuelvo completamente loco Y ya soy un payaso Y ya la timidez se aleja Para quitarme esta timidez Me apunté a clases de teatro Y por eso ahora me gusta tanto interpretar y tal Pero me apunté a clases de teatro Porque cuando estaba en la universidad Había una asignatura en la que me obligaban a hablar en público Y yo, eso, no se me daba muy bien No se me daba muy bien Y entonces me apunté a clases de teatro Y eso la verdad que me ayudó bastante Así que chicos o chicas Si sois tímidos Apuntaros a teatro Que eso la verdad es que ayuda bastante Me han operado una vez Y es del oído Cuando yo era pequeño Estaba yo jugando en el sofá Vale Y en una de estas Pues fui a mi abuela Y le dije Ya, ya por favor Me das un bastoncillo Para limpiarme el oído Y mi abuela pobrecilla Inocentemente Pues dijo Pues mira Que espabilado, ¿no? El muchacho con tres años Ya se quiere lavar los oídos Pero oye Vamos a dejarle un bastoncillo Me dio el bastoncillo Yo volví al sitio Donde estaba jugando Y me caí Y me clavé el palillo En el tímpano Y me operaron Dos veces De eso Porque la primera No salió bien Y la segunda Ya sí que me la consiguieron cerrar Y ya pues Ahora todo con normalidad Aprendí a nadar Bastante tarde Porque se ve que No me podían operar Cuando me perforé el oído Entonces tenía que esperar Bastante A poder bañarme O a poder Hacer cualquier cosa Relacionada con el agua Claro Vosotros imaginaos Yo estaba en clase Todo el mundo Sí, clase de natación Vamos todos a la piscina Pues yo no Yo lo que tenía que estar Era ahí metido En la piscina Que estaba cerrada Y eso parecía una sauna Quería que estuviera Encerrado en esa sauna Viendo como todos mis compañeros Se bañaban Y yo no podía Por la mierda del oído Tengo unas Tres o cuatro cicatrices En el cuerpo Y todas Me las he hecho En la clínica Donde me operaron Del oído Sí ¿Por qué? Porque soy gilipollas Yo era muy trasto De pequeño Entonces lo que Me dedicaba A correr por el hall De la recepción Y de tanto correr Hubo una que me resbalé Y mi madre me contó Que me choqué Contra una maceta Una planta enorme Una maceta Bien grande Y ahí fue donde me abrí Y me di en la rodilla Y no os la enseño Porque tendría que hacer Malabares con mi cuerpo Y es un poco raro ¿No? La otra cicatriz La tengo en la otra rodilla Y eso fue porque En la misma clínica Esa clínica En la recepción Tenía como un platito Lleno de subus Y hubo una vez Que no nos llevaron A la sala de esperos Llevaron directamente A la visita Entonces yo dije ¡Quiero un subus! Bajé rápidamente Cogí mi subus Y de la emoción Empecé a subir las escaleras Muy rápido Fui a pisar Me resbalé Y me di contra la rodilla O sea la rodilla Contra el canto Me gusta Y odio La magia Al mismo tiempo Me encanta pasar miedo Sí, si puedo ir al cine Y ver una película de miedo Me encanta La primera peli que recuerdo Ver en el cine Es John Q Es una película Que me marcó Y yo creo que a raíz de ahí Denzel Washington Es mi actor favorito Tengo aquí un montón de películas De Denzel Washington Esta es John Q Ahí está Yo creo que tiene siempre La misma cara Denzel Washington En todas ¿No? Bueno Fui a un colegio francés Sí, fui a un colegio francés Y todas las asignaturas me las daban en francés Je peux parler un peu de francés Mais j'ai oublié J'ai oublié un peu Parce que ça fait longtemps Que je ne parle pas de francés Et alors j'ai perdu ce français Cet accent français que j'avais avant Ben maintenant je l'ai pas Parce que je dois le forcer Pour parler parfaitement le français Sé hablar francés Inglés Catalán Y castellano Soy más de tener una relación Que de un rollete De una noche Aunque bueno Si un rollete de una noche Pues... Tuve una relación a distancia Con una chica que vivía en Nueva York En el colegio este francés En el que iba Tenía un convenio Con un colegio francés De allí de Nueva York Iban a traer a unos de intercambio Y luego iban a llevar A gente de nuestro colegio A Nueva York de intercambio Se ve que faltaba una chica Y me dijeron Antonio quieres participar En el intercambio Todo esto en francés No, hola Le frau mal A tuvi fel Y yo pues... Si, porque no Ya ves tú Entonces se hizo el intercambio Vinieron los de Nueva York Vinieron aquí a España Y estuvieron como una semana Nosotros pues enseñándoles Un poco Barcelona Hablando con ellos Venían de vez en cuando A nuestras clases Y nada Luego se fueron Pues adiós Que se les va a hacer Nada Luego fuimos nosotros Hacia allí Una semana Y allí fue donde surgió la magia Donde ya pues Los besabos Y pasaron las cosas Que tuvieron que pasar Soy un pelín impuntual Sin embargo No me gusta llegar tarde Es una cosa que odio O sea, no me gusta llegar tarde Porque lo considero Una falta de respeto Para la persona Que te está esperando Me gusta mucho viajar He viajado bastante He viajado por Francia Por Italia Por Inglaterra He ido a Túnez He ido a Malta Soy fan de Estados Unidos Aquí tenéis otra cosa Soy fan de Estados Unidos O sea, me encanta Estados Unidos Si pudiera recorrerme Estados Unidos entero Me lo recorrería Últimamente le tengo mucho respeto Al tema de viajar en avión Sí, sé que he dicho Que me encanta viajar Pero le tengo mucho respeto Al tema de viajar en avión Porque yo creo que esto Me lo ha pegado mi madre Porque de pequeño Cuando viajaba en avión Con mi madre Mi madre era como También tengo que decir Que cuando viajo en avión Lo paso mal Porque a raíz de la operación Cuando viajo en avión Se me taporan muchísimo Los oídos Y me duele muchísimo 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 De verdad O sea, me duele mucho Cuando viajo en avión Y es un poco Jodido De llevar La última vez Recuerdo que lloré Del dolor Porque es que era Es que era un dolor Muy, muy fuerte Y no... Me encanta Padre de Familia Yo creo que es mi serie Así de animación De comedia Mi serie favorita Seth MacFarlane Todo lo que toque Lo convierte en un humor Que a mí me encanta Personalmente El humor absurdo De pequeño quería ser futbolista Jugaba mucho al fútbol de pequeño Y la gente me decía Coño, qué bueno Te regateas a todo el mundo Y después marcas gol Y había gente que me decía luego ¡Pero pasa la pelota, hijo de puta! Quería ser futbolista Pero empecé jugando a tenis Sí, cosa que odiaba Odiaba jugar a tenis Me gusta jugar a videojuegos Aunque soy muy malo jugando Mi primera consola fue la Nintendo 64 Unos dirán Pero la Playstation 1 o tal No, yo la Nintendo 64 Me marcó una infancia Zelda Ocarina of Time Del Super Mario Bros 64 El de pillar la ciento y pico estrella Super Smash Bros El Pokémon Stadium Soy bastante desordenado Soy más de Nesquik que de Colacao O sea, el Nesquik va para abajo El Colacao se queda arriba Vosotros sabéis que cuando metéis aceite en agua El aceite O sea, no se mezcla la cosa Pues el Colacao con la leche Pasa exactamente lo mismo ¿Por qué? Yo intento mezclarlo todo Pero no se puede No se mezcla Ya no es una cuestión de No, es que los grumos No sé qué No es cuántos No No me gustan las bebidas con gas Me gusta el sabor de la Coca-Cola De la Pepsi y tal Pero les doy vueltas Para que se vaya el gas Ojo porque esto es importante A la hora de comer Y es que le he hecho parmesano A todo Vale, siempre digo que soy de Albacete Pero nací en Barcelona Lo que pasa que Claro, como yo he ido tantas veces a Albacete Y tengo mi grupo de amigos allí Tengo... Me encanta Albacete Tengo mi pueblo allí No quiere decir que odie Barcelona O tal A mí me encanta Barcelona Me gusta Es muy bonita Pero yo siempre digo que soy de Albacete No sé por qué Porque me gusta Albacete Y ya está Hay una anécdota de mi pueblo de Albacete Que es que estoy allí, ¿vale? Y en una carretera muy larga Yo grito ¡Abuelo! Y si en unos dos segundos Se oye un... Eso quiere decir que mi abuelo está vivo Es la forma de saber Si una persona está viva En Albacete Si no recibe respuesta Ya ves llamando a la ambulancia Porque algo ha pasado Algo ha pasado seguro Desgraciadamente no conocí a mi abuelo Por parte de madre De hecho mi madre tampoco conoció a su padre Me hubiese gustado conocerlo Porque yo siempre he tenido una foto De mi abuelo en casa Y la verdad se le veía muy majo Y me hubiese gustado conocerlo Pero bueno La vida ha sido así Se fue demasiado pronto Y nada Pero bueno Ya yo algún día te conoceré Iré ahí arriba Y te conoceré Solo he tenido un accidente en coche Y fue con mi amigo Gerard Maneja Pasamos un puente Y en esto de que Al final del puente Había un cedal paso Porque había una rotonda El coche que venía Por la izquierda Estaba muy lejos Y delante tenía un coche Entonces yo dije Bueno pues el coche de delante Va a tirar Porque le da tiempo de sobra Pero claro Era un coche patrulla Entonces la persona que había delante Dijo Mejor nos quedamos quietos Y dejamos que pase el coche policía Yo de eso no me di cuenta Me quedé mirando el coche policía Para ver si a mi me daba tiempo También a pasar Y en esto Que cuando seguía tirando Seguía tirando Y me di contra el de delante Si esto supongo que ya lo sabéis Pero grito mucho Pero nunca me quedo afónico Y eso es la cosa Eso es La 50 cosas sobre mi Es que no me quedo afónico nunca Y a mi me gustaría quedarme afónico No siempre No me gustaría tener la voz ronca Toda la vida Pero es algo que siempre he querido tener ¿No? La voz afónica Pero nunca me quedo afónico Porque creo que es un poco sexy ¿No? Pues pasa una chavala Y le dices Escucha Si quieres podemos ir a tomar algo ¿Qué te parece? Y nada chicos Hasta aquí el 50 cosas sobre mi Espero que pues con esto Me hayáis conocido un poquillo más Espero tener cosas en común con vosotros Si es así Todo lo que tengamos en común O lo que no Dejarlo todo abajo en comentarios Que yo siempre sabéis que estoy leyendo Y si os ha gustado Pues ya sabéis Se me ha asustado el perro Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y ha sido un placer compartir esto con vosotros Y nada Un beso ¿no? ¿O qué? Yija I say you And it One my soul To feel better To feel alive